La Autismind es un recurso, una herramienta para estimular la teoría de la mente, que es la habilidad para ponerse en el lugar del otro. Más allá de trabajar las emociones y esto, es también aprender a entender cómo se sentirá el otro, qué pensará, qué creencias tiene, qué intenciones tiene. Entonces, poco a poco, a través de ejercicios que intentamos que sean muy lúdicos, se trata de enseñar al niño esta habilidad, porque es súper importante en el día a día aprender a tener en cuenta ese punto de vista del otro. Y a través de estos juegos intentamos que el niño vaya aprendiendo y va haciendo este esfuerzo de ponerse en el lugar del otro. Lo bueno de la gente que viene es que vienen tanto logópedas, psicólogos, profesores y familiares, incluso usuarios con TEA. Entonces, cada uno tiene sus preferencias y busca cosas diferentes, pero se reforcen también muchas soluciones tecnológicas que pueden ser útiles para la gente. Entonces, es interesante el poder conocer diferentes propuestas que hacen en cada stand. Hay algunas que sí que vienen enfocadas más concretamente a aplicaciones o recursos, pensando para alguna cosa más concreta. Y otras que también pueden encontrarse cosas que no esperaban y que les resultan útiles. Y descubren una nueva aplicación que puede ser útil para trabajar con los chavales, o un dispositivo que no habían pensado y no pueden incorporar. Así que las opciones son varias.